bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy vamos a hablar de jesús olivares un atleta mundialmente conocido por ser uno de los más fuertes del mundo con un total de 1110 kilos en competición junior es el campeón del mundo de esta categoría sus marcas en competición son 450 en sentadilla 260 en press banca y 402 y medio en peso muerto pero hace muy poco entrenando consiguió levantar 455 kilos a la edad de 23 años la verdad es que no me puedo ni imaginar lo que va a conseguir jesús pero creo que puede ser la primera persona en levantar 500 kilos en sentadilla pero bueno esto tan solo es mi opinión ojalá que lo consiga y verlo en los próximos años esto ha sido todo espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos y